Música Voy a cantar un corrido que me salió a mi del pecho Para homenajear a un hombre a quien admiro y respeto Su nombre aquí se lo digo, es un hombre muy sincero Música El hombre de quien les hablo se llama Refugio Núñez Nacido en aguas calientes, es de muy buenas costumbres A mucha gente ayudado, sin esperar nada cambió Música Del ranchito de gorriones, la cuna donde se ha nacido Respetando al loco de agua, también a Tepetatillo Siempre que va a visitar, los que reciben con cariño Música Año 2019, le dieron malas noticias Que un enemigo maldito amenazaba su vida El cáncer no es recibido, viene ninguna familia A pesar de sus dolores, nunca anduvo con las frisas Siempre tuvo la esperanza, y conservó su sonrisa Amigos y conocidos, mucho lo quieren y admiran Música Ya con esta me despido, ya se la canté a este viejo Está venciendo al maldito, gracias a Diosito eterno Juan Núñez se lo compuso, con amor y con respeto Música 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 Música